Vámonos ahora con este tema que de verdad preocupa mucho. Esta información la proporcionó ayer lunes 13 de septiembre el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Ayala. Como usted sabe, escuelas, algunas escuelas de educación media superior y superior en el Estado, abrieron sus puertas para ofrecer clases presenciales a las alumnas y alumnos matriculados en las mismas. Héctor Ayala Morales informó que son 48 instituciones de nivel medio superior y superior, públicas y privadas, que tienen clases presenciales en todo el Estado. Lamentablemente ya se detectaron entre 12 y 13 casos positivos por COVID-19. Ya hay casos positivos en escuelas que están ofreciendo clases presenciales en Michoacán. Estoy hablando del sistema medio superior y superior, donde está la alternativa de trabajar. Entiendo, el último corte que tenemos es de cerca de 48 instituciones de nivel superior, obviamente me refiero público y privado, que ya están trabajando de manera presencial, es decir, que abrieron las puertas. Tenemos alrededor de 12, 13 casos reportados que hubieron contagios en donde ya se tomaron las medidas y se les da atención y seguimiento. No hubo mayor problema, no tenemos mayor inconveniente. Las mismas instituciones ya tomaron el tema del seguimiento, informe a la jurisdicción sanitaria para que se siga trabajando con los jóvenes, una vez que puedan regresar a las aulas, que ya estén, digamos, con su resultado de negativo, poder reincorporarse a las clases presenciales. Ahora, la información no es precisa por parte de la Secretaría de Educación y Héctor Ayala, que al cuestionársele en qué instituciones se presentaron estos contagios, que ya de por sí es grave, solamente ofrecieron esta tabla. Habla del CECITEM, pero no especifica cuál, ni en el COBAEM, ni en el ICADMI, ni en el telebachillerato. No sabemos en cuáles son, porque nada más del COBAEM, cuántos planteles hay, en el telebachillerato comunitario, de dónde, quién sabe. Se presentó caso también ya en la Escuela Normal Indígena de Cherán, en el Tecnológico de Lázaro Cárdenas, de Cualcomán, de Puruándiro, de Tacámbaro y de Huétamo, y en la Universidad Tecnológica de Morelia. No hay información clara por parte de la Secretaría de Educación de dónde están esos 12 o 13 casos de los que habla ya fueron detectados, porque son los que fueron detectados. No sabemos a cabalidad cuántos casos más existen ya en clases presenciales y que ha provocado el contagio de más jóvenes. Gracias.